La gestión y estandarización de metadatos siempre ha sido un desafío para las unidades de información de todo el mundo. Las listas de datos interminables, los cambios en los patrones y la gestión hacen que el trabajo simple y rápido sea difícil para cualquier institución o empresa. Pensando en todas estas dificultades y la importancia fundamental de la gestión de metadatos, ITMS Group, en alianza con la empresa Mitinet, presenta la herramienta BestMark. De forma rápida, precisa y muy intuitiva, el software de gestión de metadatos BestMark trabaja con la gestión completa de Mark en su institución, además de diagnosticar previamente posibles inconsistencias de registros. Con BestMark también es posible contribuir a las conversiones a nuevos estándares como RDA. ¿Tiene muchos datos y le gustaría diagnosticarlos o ajustarlos inmediatamente? Descubre las soluciones de servicio de BestMark Center. El servicio es realizado rápidamente por nuestro equipo de expertos, con actualizaciones y gestiones focadas a su planificación y presupuesto. Por su innovación, uso intuitivo e impacto en las instituciones que lo utilizan, BestMark es una herramienta premiada con el Gold Award del Modern Library Award. ¿Te gustaría recibir un diagnóstico gratuito de tus datos con BestMark Center? Contáctanos a través de nuestras redes sociales o accede al enlace en bio.